RELACIÓN MASA-MOL EJERCICIO 2 Este problema es un poco más fácil de hacer. Nada más déjame avisarte una cosa, en el video anterior te había dicho que la relación de masa a mol, pero disculpa, aquí me equivoqué, era relación de masa a masa. Nada más fue esa pequeña confusión, ahora sí comencemos con la relación de masa a mol. Tenemos el siguiente problema que dice, se conoce 35 gramos de ácido nítrico y se necesita conocer la cantidad en moles de pentóxido, de nitrógeno. Y al igual que en el problema anterior identificamos X1 y X2, recuerda que X1 es el dato que tú tienes en el ejercicio y X2 es el dato que estás buscando. Recuerda que para casi cualquier ejercicio tienes que balancear la ecuación tanto del lado izquierdo como del lado derecho. De ahí vas a tener que acomodar los elementos de manera vertical para identificar si realmente están balanceados ambos elementos. Una vez balanceada la ecuación vas a sacar el peso molecular de los elementos que tienes. ¿Y cómo se hacía eso? Pues poniendo el número que tienes en los elementos por su número atómico. Al obtener los resultados vas a sumarlos y tendrás los gramos sobre mol del peso molecular. Vamos a abrir dos casitas. En la primera tendrás que poner en la parte de afuera el dato que tenemos en el problema, que son los 35 gramos de HNO3, que es el ácido nítrico. Adentro de la casita, en la parte de arriba, vas a poner los dos moles de HNO3, que son los números que tenemos en la ecuación de arriba. Y abajo pondrás el peso molecular, que son los 126 gramos sobre mol. Y le vas a poner el nombre de la ecuación que tienes, o sea el HNO3. Y multiplicas los 35 gramos por los dos moles entre los 126 gramos sobre mol. Y obtienes 0.555 moles de HNO3. Y eso lo pondrás afuera de la segunda casita que vamos a abrir. Dentro de esta, en la parte de arriba, vas a poner un mol de N2O5. ¿Y por qué? Porque como ves, X2 en la N del lado izquierdo no hay ningún otro número. Lo que significa que tienes que poner un 1. Entonces te queda un mol de N2O5. Y abajo vas a repetir el dato de los dos moles de HNO3. Y multiplicas el 0.555 por 1 entre 2. Y te das 0.2777 moles de N2O5. Y si esta respuesta la completamos junto con nuestra pregunta, quedaría de la siguiente forma. Se conoce 35 gramos de ácido nítrico. Y se necesita conocer la cantidad en moles del pentóxido de nitrógeno. Entonces quedaría, se conoce 35 gramos de ácido nítrico. Y se tiene 0.2777 moles de N2O5. O de pentóxido de nitrógeno. O de pentóxido de N2O5. Y se súper ponente después de nada. Gracias por ver el video